¿Saben qué? ¡Métanse el gato por el culo! A ver, a ver, ¿qué pasó? La fábula del gato y el coche. Un hombre pinchó la rueda del coche en mitad del campo. Vio una casa en la lejanía y comenzó a caminar hacia ella para solicitar ayuda. Y por el camino pensaba, ¿y si no tienen gato? ¿Y si no me quieren ayudar? ¿Y si tienen gato pero me piden dinero? ¿Cuánto me pedirán? ¿Cien euros? ¿Doscientos euros? ¿Mil euros? ¿Dos? Así que cuando el hombre llegó a la casa, tocó al timbre. Y cuando le abrieron la puerta, les dijo, ¿saben qué? ¡Métanse el gato por el culo! Este cuento es un reflejo de lo que en muchas ocasiones hacemos una pelea mental, de situaciones que no han ocurrido, que pueden o no ocurrir. Y a veces simplemente basta con hacer una pregunta para salir de dudas. No dejemos nada al azar, no dejemos preguntas sin hacer, no imaginemos, no supongamos, no deduzcamos, preguntemos. A veces la respuesta está solo a una pregunta pendiente.